bueno la gente que estamos ya listas y preparadas para dar inicio a otro evento más estamos en la prueba de sonido probando sonido de una mirna allá está con su guitarra miren le pasó un percance con esa guitarra dando una media rajadura ya se quería desmoronar a ver qué le pasó a esa guitarra ya no está aguantando el ajetreo de todo el diciembre pero suena todavía la guitarrita estamos terminando de colocar lo que es la batería porque si le cuesta a mi tía hay un gran paralitero que ya sólo le toca poner eso porque cada quien se hace cargo los instrumentos pero eso es pesado gente cada metida tiene potencia pero ven colocar cada uno de esos timbaletas micrófonos a cada uno para que suene con todos los poderes y aquí presentándoles nada más y nada menos la señorita verito como le decimos con ella se llama verónica la segunda de la niña mirna porque yo soy la primera ella es la segunda de los cuatro hijos entonces verito anda aquí con nosotros lo que es amenizando haciendo el baile los pasos prohibidos ahí porque hola porque niña erika ahorita no puede erika ahorita está en reposo ya que ha tenido lo que es una cirugía en una de sus muelas bueno específicamente una de sus cordiales le está afectando entonces ella ha tenido que pasar por una cirugía para poder extraer esa muela y por lo cual pues tiene que tener dieta reposo hasta que se le cure pero entonces aquí andamos con ella verito haciendo el baile así que entre unos días entre unos eventos más se va a poder presentar así que saluditos a todos saluditos saluditos a todo lo que nos ven gracias gracias por todo el apoyo que nos dan saben que es por ustedes que nosotros andamos aquí si no fuera por el apoyo de toda la gente en todos los países en todos los lugares que andamos pues no seríamos nada así que muchas gracias a todos hola 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 otro día más diferente espero se encuentren muy bien todos los que nos ven a través de estos vídeos saludándolos aquí siempre de parte de este tercer tropical antes de todo desearles una feliz navidad y que le hayan pasado bien este 24 de diciembre nosotros seguimos aquí en la parranda nos encontramos aquí ya llegando aterrizando a otro evento más allá están descargando lo que son todo el equipamiento de atardecer y aquí nos encontramos buscando acá lo que es algo de comida y cabeza y tenemos la carnazada de cocho a la parrilla que tenemos nos encontraremos en un gran torneo femenino de fútbol gente va a estar buenísimos tenemos todas las ventas aquí nosotros hemos encargado con verito un pan un pan de pollo cada una para echarla y agarrar la fuerza miren aquí saludando a los verditos si la vieron ya anteriormente pero nos están acompañando como bailarina este día ya que erica les comentábamos que haya soñado miren nada que erica en estos momentos no se encuentra ella es disponible para lo que es amenizar con su baile porque ha tenido ahí un inconveniente de salud ella se encuentra bien pero ha tenido problemas ahí con lo que ha tenido citas odontológicas entonces por eso ella está guardando reposo ya que se ha extraído una muela por ahí bueno una de las muelas más tremendas que pueden podemos tener las corviales entonces ella se ha extraído alguna muela de ahí y por eso ella no puede andar bailando tiene que mantener reposo así que ella siempre les manda sus saludos y para mientras entonces Beguito nos acompaña en la pista de baile como bailarina así que entre breves momentos estaremos dando inicio en mi corazón cuando estaba junto a mí yo llorando me decía no podrá vivir sin ti ni hermila de mi vida yo nunca te olvidaré los besos y las caricias nunca tú me llevaré ni hermila de mi vida yo nunca te olvidaré los besos y las caricias confiaré en mi amor de mi vida como dime mi vida si no hay un sueño yoję subiré pero si no hay un sueño me voy a Этот no se pueda por eso yo sigo si no hay un sueño yo sigo yo llorando la vida entonces lo sigo yo sigo lij мат ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 una de sus cordiales le está afectando entonces ella ha tenido que pasar pura la cirugía para poder extraer esa muela y por lo cual pues tiene que tener dieta, reposo hasta que se le hasta que se le cure pero entonces aquí andamos con Llaverito haciendo el baile, así que ahorita entre unos días entre unos eventos más se va a poder presentar así que saluditos a todos, saluditos, saluditos a todo lo que nos ven, gracias, gracias por todo el apoyo que nos dan saben que es por ustedes que nosotros andamos aquí si no fuera por el apoyo de toda la gente en todos los países, en todos los lugares que andamos pues no seríamos nada, así que muchas gracias a todos